Y no solamente estoy muy contento y muy feliz por el recibimiento que ustedes me están haciendo, sino porque en cierta forma comienza uno de los sueños a hacerse realidad. Yo me acuerdo perfectamente el día en que el canal de Enrique se abrió, el boquete, allá en Santa Lucía. Fui inmediatamente, allá estaba Julio Gerlein, fue hace ya casi año y medio, más de año y medio. Y veía ese desastre que no solamente en el sur del Atlántico, sino en el país entero, representó la ola invernal. El peor desastre que Colombia ha tenido en toda su historia. Un desastre que afectó a más de tres millones de compatriotas, de una u otra forma, a unos más que a otros. El sur del Atlántico fue una de las zonas que más fue afectada. Se inundó en una forma que no se había inundado nunca antes. Y el agua seguía llegando y seguía lloviendo. Y buena parte de los esfuerzos del gobierno que estaban dedicados a nuestro plan de desarrollo, tuvimos que desviarlos a afrontar la ola invernal. Y así fue como nació Colombia Humanitaria, el Fondo de Adaptación, que hoy, para fortuna del Fondo de Todos los Danificados y también de Colombia, maneja una cienaguera barranquillera, Cecilia Álvarez. Pero donde han participado de forma muy importante, muy especial, yo tengo que agradecerle, y el país tiene que agradecerle muchísimo a Jorge Londoño, que se sacrificó. Realmente, yo le dije, yo sé, doctor Londoño, acaba de terminar una muy exitosa presidencia en el banco más importante, uno de los más importantes de Colombia, y le dije, ¿por qué no ahora presta su servicio militar aquí en este gran proyecto que tenemos de afrontar la ola invernal y ver cómo, que eso es muy importante, cómo podemos hacer para quedar mejor de lo que estábamos antes del desastre? Y él, y Antonio Celia, y todos los miembros de la Junta, todos empresarios muy exitosos, dijeron, sí, sin titubear. Y todo ese esfuerzo de recoger recursos del sector privado a través de Colombia Humanitaria, donde todo el mundo donó en forma generosa lo que el presupuesto nacional le ha asignado, todo eso comienza ahora a verse ya en obras reales como estas casas que estamos entregando. Por eso les decía que ese sueño que yo tenía de convertir este desastre en una oportunidad para los colombianos y demostrar cómo los colombianos ante los desastres se engrandecen y superan los obstáculos y siguen adelante. Y este es un ejemplo de eso. Porque cuando yo escucho a doña Blanca contando la historia de su vida, cómo la afectó el desastre, y ahora le entrego su casa y le veo esa felicidad, lo que representa para ella. Y le voy a decir algo más importante todavía. No solamente usted va a tener su casa, y gracias a Dios que la tiene, y gracias a mucha gente que está aquí que la tiene, pero, por ejemplo, su hijo, el que mencionó, David, ahí lo conocí, siete años tiene. Bien, este convenio que usted acaba de ver que se firmó con el ministro de las TICS, ¿qué le va a permitir a su hijo David? Que esa casa va a estar conectada con el Internet, y que le vamos a dar un subsidio de cerca de 300 mil pesos para que pueda comprar un computador. Y que ese niño, y que ese niño va a tener acceso a la posibilidad de educación y de información que tiene cualquier niño en cualquier sitio de Colombia o del mundo, para que ese niño David pueda crecer lleno de oportunidades. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en el país entero, que todos los David, todos los hijos de todos los colombianos tengan las mismas oportunidades. Y por eso me complace tanto verla tan emocionada, pero se va a emocionar más cuando usted, por ejemplo, vea dentro de unos años a su hijo graduándose del colegio, y después graduándose de la universidad y siendo un profesional exitoso y consiguiendo empleo. Y vamos a ver cómo le conseguimos empleo a su marido. Hemos creado un millón ochocientos mil empleos en estos dos años, mientras en el resto del mundo se está destruyendo el empleo, aquí lo estamos creando. Y con obras como las que se están entregando hoy, que vamos ya a iniciar todo el proceso de entrega, porque esto es como una bola de nieve. Y en el caso del fondo de adaptación, más de siete mil obras que se iniciaron, ya se han entregado más de tres mil quinientas, el resto está en un ochenta por ciento de ejecución. Eso es parte de lo que les prometimos cuando estábamos en medio del desastre. Y usted es un ejemplo perfecto. Ustedes van a quedar mejor, mucho mejor de lo que estaban antes. Y así queremos que queden todos los damnificados. Todos los damnificados. Hay una persona aquí presente que yo quisiera destacar por la historia, por la historia de Tamorita, y porque es muy significativo. Le dicen pirurito. Carlos Mario Sánchez, aquí está. Carlos Mario, ¿cómo está? Carlos Mario tuvo esta mañana un medio percance. Quédese ahí tranquilo, ¿no? Quédese ahí tranquilo. Yo sé que tuvo su malestar de salud, pero lo que quiero es decirle, mire, Carlos Mario no se ha quedado quieto, tiene diez hijos. Tiene diez hijos. Carlos, vivía en una casa de madera y barro con su esposa en cuchilla de billate. En octubre del año 2010, hace año y medio, casi dos años, pirurito vio cómo su casa se caía por la ola invernal. Y por eso se fue a vivir al barrio Calamarí, donde pagaba 200 mil pesos de arriendo por una pieza. Y no sé cómo metía a sus diez hijos, a su esposa y Carlos Mario en una sola pieza. Y pagaba 200 mil pesos por esa pieza. Qué bueno que hoy, además lo felicito, cinco de esos hijos, dos de esos hijos están en el ejército. Cinco están estudiando y tres trabajan en un restaurante con la mamá. Pero ahora todos van a tener una casa. Y a ustedes les va a cambiar la vida. Y lo único que les digo es que no sigan produciendo hijos, sino que sigan para adelante. Que aquí vamos es ayudarlos. Y los felicito y tengan un muy buen futuro. Entonces, ese va a ser otro de los miles de beneficiarios de estas casas. En nuestro empeño para que la mayor cantidad de colombianos puedan tener ese sueño de tener su casita propia. Ese es el sueño de la gran mayoría de los colombianos. Y por eso estamos empeñados en que así sea. Por eso el Congreso de la República, gracias, senador Gerlein, el Congreso de la República aprobó la ley que nos ha permitido iniciar todo el proceso de la vivienda gratis. Cien mil viviendas adicionales, porque el Fondo de Adaptación va a construir cien mil o a reconstruir cien mil viviendas. Por otro lado, vamos a construir cien mil más para los más pobres de los pobres, los que no han tenido la oportunidad de cerrar lo que llaman la parte financiera, porque no tienen acceso al crédito. A eso también les vamos a entregar sus casas. Y vamos a ir reparando otras cien mil, o sea, cien mil del Fondo de Adaptación, pero otras cien mil en la Colombia rural. Y ya las estamos entregando treinta y dos mil, treinta y tres mil este año y cien mil el año entrante. Ojalá pudiéramos hacer más, pero no hay los recursos, pero ahí vamos. Y vamos a cumplir la meta del millón de viviendas al final del cuatrenio. Esa meta la vamos a cumplir. De manera que yo les agradezco muchísimo. Este es un paso muy importante. Después de tanto esfuerzo, ya estamos viendo el fruto de ese esfuerzo. Ahí están estas casas. Además, entre son casas amplias, casas bien construidas, que le van a cambiar la vida a mucha gente. O sea que de aquí en adelante, ustedes me van a ver entregando más y más casas a más y más gente, para que podamos hacer de este país un país más digno, más justo. Y que todos los que sufrieron con la ola invernal, en su inmensa mayoría, puedan decir que van a estar mucho mejor de lo que estaban antes. Por eso les agradezco tanto su apoyo, su entusiasmo. Eso lo único que hace es estimularnos para seguir trabajando por ustedes, por el país, 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahí me van a ver trabajando por ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.